¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Ayan Increíble. El día de hoy sí, les traje un video un poquito diferente. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando de mi experiencia en el estado de Carolina del Norte porque quiero dejarles saber, para los que no me conocen, que estuve viviendo por más de 5 años en Carolina del Norte, específicamente en la ciudad de Charlotte. Desde que llegué a este país, a los Estados Unidos, desde hace un poco más de 6 años, empecé mi vida en el mismo, en esta ciudad. Así que si tú eres de esas personas que estás buscando, obviamente, multiplicar tu dinero, tener un poquito más de ahorro y andas buscando ese cambio en tu vida junto a ti o tu familia, te voy a recomendar primero que te suscribas al canal y luego que te quedes hasta el final del video. ¿Por qué? Porque voy a estar hablando de qué fue lo que pasó en Carolina del Norte y qué es lo que te puedo decir sobre esta ciudad de Charlotte, North Carolina y de este estado del sur de los Estados Unidos. Así que bueno, yo llegué en noviembre del año 2015. ¿Por qué llegué a Charlotte, North Carolina? ¿Por qué? Porque tengo familia allá desde hace muchos años y bueno, fueron los que me dieron esa mano los primeros meses que llegué y luego empecé a hacer mi vida de manera independiente. Charlotte es una ciudad en crecimiento. Para los que no saben, Charlotte está ubicada en el estado de Carolina del Norte. Para los que no conocen el estado de Carolina del Norte, es un estado histórico dentro de este país, los Estados Unidos, pero Charlotte no es la capital del estado a pesar de que es la ciudad más importante. ¿Por qué es la ciudad más importante? Porque es una ciudad bancaria, una ciudad donde se mueve lo que nos gusta a nosotros, mucho billete. La capital del estado de Carolina del Norte es la ciudad de Raleigh que actualmente está ubicada a unas dos horas y media manejando desde la ciudad reina, la ciudad del 704, la ciudad de Charlotte. Ok, Charlotte es una ciudad en crecimiento, está creciendo muy rápido. Yo llegué en el año 2015 y obviamente los cambios hasta el 2021 fueron increíbles. Es una ciudad, obviamente, donde es más americano. No estamos hablando de Miami, no estamos hablando de Orlando, no estamos hablando de la Florida. Es una ciudad muy gringa, como lo decimos nosotros latinos. Es una ciudad bastante limpia, donde las personas son muy amables. Es una ciudad que tiene las cuatro temporadas del año. Me refiero a que tenemos un frío. Las temperaturas del frío van, lo voy a decir, en Fahrenheit, en grado Fahrenheit, desde el mes de noviembre empieza hasta finales de marzo. Y pueden llegar a los 20 Fahrenheit y van a tener un promedio entre 30 a 50 durante la temporada del invierno. Tenemos un bonito otoño, tenemos el spring y el caluroso verano. Así que bueno, en la ciudad de Charlotte, el frío a muchas personas, yo sé que no les agrada, no les gusta, pero yo creo que uno trabaja con esto y uno se va acostumbrando. A mí al principio no me gustaba, después uno ya lo hace parte de esa rutina, de nuestra vida, simplemente un buen trajecito, una buena chaqueta. Creo que podemos estar en la calle con estas temperaturas, pero obviamente entiendo de esas personas que les hace mal, que se enferman, etc. Simplemente les quiero comentar el tema de las temperaturas y las épocas del año. Es una ciudad, como ya les he dicho, de mucho crecimiento, que bueno, cada mes a mes el número de habitantes sigue aumentando. Hace poco estaba cerca de los 800 mil en la ciudad, en cuanto a población, y ahorita está cerca de los 900 mil habitantes. Por acá dejaré el número, 877 mil habitantes. Es lo que se espera para este mes de febrero, marzo del año 2022. Ok. Como ya les dije, yo llegué por familia y bueno, me gustó la ciudad. Al principio comencé viviendo a las afueras, en la ciudad de Indian Trail, a unos 35 minutos de Charlotte. Charlotte es una ciudad muy bonita, similar a Nueva York, por sus arcasielos, por sus edificios, es una ciudad bancaria. Wells Fargo, Banco de América, tenemos a Church Bank y muchísimos bancos están ubicados. TD Bank también tiene sus sedes en la ciudad reina. Es una ciudad de muchos negocios, donde se conoce también de que si tienes un emprendimiento, un negocio pequeño, allá lo puedes desarrollar. Mientras obviamente Domínez es inglés, porque no hay tanto latino, aunque sí conocí grandes comunidades colombianas, venezolanas, mexicanas, que radican en ese área, en esa zona. Se ve mucho, más que todo, mexicano, hondureño, centroamericano. Hay una gran comunidad colombiana y los venezolanos han llegado últimamente. Charlotte también está ubicada en el top 3 de ciudades de mayor crecimiento en los Estados Unidos, algo que es súper bueno para una ciudad. Pero también esto quiere decir que los precios y la demanda por la misma cada vez va a ser mayor y los precios van a ir subiendo, algo que también noté, como también lo hemos notado en todo el país. Pero aquí específicamente, ¿por qué? Porque se están haciendo nuevas construcciones, se están haciendo nuevos proyectos. Muchas empresas han comenzado a instalarse en estas ciudades. Y bueno, el tantado es bastante acogedor. El tráfico, mucha gente dice que no hay tráfico. Yo que estuve en las calles durante 5 años, obviamente no es un tráfico tan pesado como una ciudad tan grande como Nueva York, Washington, Los Ángeles o Miami, pero sí se mira un tráfico porque nos dice que es una ciudad en crecimiento, es una ciudad que se mantiene en constante avance, donde muchas personas visitan, sobre todo los días de semana. El tema bancario es muy importante, las oficinas colapsan durante la semana porque hay muchos meetings, hay muchas reuniones. Pero es llevadero, siguen construyendo, siguen creando más highways, autopistas, para los que no lo conocen el término. Lo bueno allá es que no pagas toll, no hay tantos tolles, simplemente hay dos avenidas o dos autopistas que son muy nuevas, que se pueden evitar con el cobro de los tolles. A ver, ¿qué más le puedo decir? El tema de la renta, sí, podemos decir que está un poco por debajo de algunos estados también principales de los Estados Unidos, pero todo va a depender también de dónde quieras vivir tú. Yo, mi última renta fue en el área de la Universidad de Charlotte, no es una de las mejores zonas, pero sí era un complejo bastante moderno, tampoco era una mala zona, pero sí era un complejo bastante moderno, que fue construido en el año 2019, y yo en ese momento pagaba $1,300 por un apartamento de dos cuartos y dos baños. Por acá también le dejaré la foto y también la generalidad de a ver si mantienen el mismo precio, el mismo precio, cosa que también dudo. Pero bueno, todo va a depender también de cuáles son los planes que tú tengas para ti o para tu familia, me parece una ciudad ideal si tú tienes hijos, porque es una ciudad así tranquila, más que todos los alrededores, no recomiendo mucho el área de Dantau o cerca de la ciudad como tal, porque las escuelas son un poco bajas, y también Charlotte no ofrece grandes salarios, pero sí hay mucha demanda en empleo para todo lo que es relacionado con el tema bancario, el tema de la salud, algo que abunda en esa área, pero bueno, vemos que el averaje de ganancias o el salario que tienen las personas en este estado supera los $50,000 dólares, que es algo moderado, es algo bien, pero si nos vamos del tema de fábricas y el tema de trabajos como labor, pienso, considero, según lo que yo viví y estuve investigando, por todos los conocidos que tengo, no ofrecen tantos incentivos o sueldos que te llamen mucho la atención, pero obviamente sí el costo de vida es un poco menor o lo que podemos ver en estados grandes, como ya lo mencioné, Florida, Nueva York, etc. Entonces, yo decidí cambiarme de estado simplemente porque yo tenía una experiencia con la Florida, la Florida me encanta por su clima, por su ambiente, por la cercanía a otras ciudades, por lo que se vive dentro de cada ciudad, bueno, yo actualmente estoy en Tampa, y ahorita tocando el tema del clima, si no me gusta mucho o no me gustó mucho el clima de Charlotte, pero no estoy diciendo que sea algo malo, por muchas temporadas, más que todo en el invierno, son días muy oscuros, grises, como que tristes, y eso también muchas personas lo comentan en su estadía en la ciudad, es una ciudad que me encanta, muy bonita, muy acogedora, donde hay potencial para crecer como persona, como profesión, con tu profesión, con tu empresa, con lo que quieras hacer, o bueno, si simplemente quieres tener un trabajo regular, también lo puedes tener allá, porque la ciudad también te lo permite, hay muchas zonas, muy bonitas, muy buenas, y a ver, ¿qué más les puedo comentar de Charlotte? Bueno, y hablando en el tema de diversión, sí, Charlotte tiene a dos horas y media, dos horas y media a la playa, que vemos en su costa, tenemos las playas de Carolina Beach, Miller Beach y todas esas, Wilmington, y también tenemos una cercanía con las montañas para esquiar, con la nieve, las montañas de Appalachian, las montañas de Boone, también tenemos cercanía a Tennessee, a unas tres horas, tres horas y media, podemos tener este tipo de actividades, pero en Charlotte como tal, no hay como que mucho que hacer, obviamente conocer, pasear, hay un par de museos en el downtown, tenemos obviamente una gran variedad deportiva, ¿por qué? Porque está el equipo de la NFL, los Carolina Panthers, está el equipo de la NBA, los Charlotte Horner, está también el museo de la NASCAR, y el estadio de NASCAR, donde se llevan las competiciones cada año, y bueno, últimamente se ha unido la MLS con el Charlotte Fútbol Club, que ha llegado en este 2022 a esta ciudad, algo que también le va a dar más movimiento, y más vida más que todo, a la zona central de la misma, pero, ese sería como que, ese punto en contra que tiene, es una ciudad muy tranquila, si hay muchas varianas restaurantes, siguen construyendo muchísimos restaurantes, hay cuatro centros comerciales, muy importantes, y muy acogedores en todo el área, así que bueno, eso creo que es todo lo que te pudiera comentar, de la ciudad de Charlotte, actualmente me siento mejor donde estoy, no descargo de ninguna manera esta ciudad, me encanta, tengo familia allá, voy pronto de nuevo a visitar, y bueno, si tú estás buscando un cambio, cualquier cosa, me puedes comentar, alguna preguntita que tengas, sobre esta ciudad o este estado, vamos a aprender inglés, si queremos seguir creciendo en este país, y bueno, a seguir preparándonos, ahorrando dinero, y también aprendiendo cada día más en este canal, suscribiéndote, dándole a la campanita, y comentándome, arroba ya en increíble, en Instagram y en TikTok, nos vemos más adelante, esta fue mi experiencia, o bueno, básicamente una experiencia, lo que te pude dejar claro, con el tema de la ciudad de Charlotte, si quieres probar, con el cosa me deja un comentario, y bueno, bienvenido a esta comunidad de gente, que quiere echarle pichón, y quiere multiplicar su dinero, y quiere salir adelante, con todo lo que estoy brindándoles, en este canal, y para la campanita, y para la campanita, no, ya, Gracias.